ARAGÓN Recuperar las actividades físicas y cognitivas al aire libre. Este es el reto que han propuesto desde el Gobierno de Aragón a ocho centros de mayores en las tres provincias aragonesas. Esta iniciativa incluye actividades deportivas, talleres de peluquería, podología o cerámica, y animar a los mayores a volver a las actividades conjuntas ahora que el buen tiempo hace acto de presencia. Los 31 hogares de personas mayores en Aragón, que tienen 106.000 socios, creo que desarrollan una labor importantísima de socialización, de encuentro, de hacer muchas actividades y muchos servicios para las personas mayores. Siempre nos decían lo mismo, ¿Cuándo empezamos la actividad en el centro? Lo que queremos es estar relacionados, queremos nuestra actividad, estamos solos, la angustia es ya de salir en casa. Por el momento hay abiertas 336 plazas que darán inicio el día 19 de abril a los más de 30 cursos ofrecidos. Nos viene muy bien a las personas mayores, salir de casa, hacer ejercicio, movernos, disfrutar del aire. Yo normalmente realizo cerámica aquí en Predicadores, y después o gimnasia cuando puedo y me dejan los nietos. Ah sí, por supuesto, a toda la gente que conozco le animo. Ya lo han visto, las personas mayores se ponen en marcha porque se han hartado de estar en casa. Con el inicio de la primavera, el Gobierno de Aragón, de la mano de ocho centros de personas mayores, situados en Alcañiz, en Barbastro, en San Blas o en Las Delicias, han lanzado una serie de actividades físicas y cognitivas, siempre al aire libre y máximo en grupos de 16, porque los protocolos COVID siguen activos y el proceso de vacunación nos está devolviendo algo de la normalidad que habíamos perdido. Así que no pierdan la oportunidad de volver a ponerse en forma porque para moverse no hay edad.